¡Suscríbete al canal! Señora presidenta. Señora presidenta, el comandante de los SIL que capturó a Menéndez ha solicitado dirigir su escolta. Es la máxima autoridad de Menéndez. Y sigue pensando que usted puede ser un blanco. Señor, tenemos actividad en tierra. Múltiples enemigos. Dios mío, los drones están cambiando el rumbo. Los ángeles. Piratear la unidad de Celerio había sido demasiado fácil. ¡Va por la presidenta! ¡Están atacando el Marine One! ¡Alerten al MRAP para recogida inmediata! ¡Estamos cayendo! Presidenta. ¿Se encuentra bien? ¿Seguro? ¡Evacuen a la presidenta Prom Night! Mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! Cálmese. La bala ha salido limpiamente. ¡Me desangro! Voy a darle al... ¡Oh, Dios! ¡Hijo de perra! Los drones han derribado el Air Force One y el Marine One. La extracción aérea es imposible. Jones, ¿cuál es el estado de los otros comunes? Las calles superficiales están comprometidas. Cientos de mercenarios están atacando a Los Ángeles con armamento pesado. ¿Tenemos informe de bajas? Han evacuado el centro. Las cifras iniciales son menores de lo esperado. Gracias a Dios. Mason, ¿qué hacemos ahora? Señora presidenta, vamos a llevarla al centro, al refugio Prom Night, bajo el Hotel Bonaventure. Johnson, quiero tropas en la calle y que acaben con estos drones. El Norad ha conseguido 200 F.A. 38. Están a menos de cinco minutos. Menéndez lo tenía planeado desde el principio. Eliminará a los líderes del G-20 y paralizará a los gobiernos capitalistas de todo el mundo. ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Bajante Jones! ¡Lleverá cubierto! ¡Los drones vienen a por nosotros! ¡Section! ¡Esos estibes son la única posibilidad! ¡Listos para moverse! ¡Hay varios grupos! ¡Iré indicándolos! ¡Aquí vienen! ¡Quítenos los de encima! ¡No deje pasar ninguno! ¡Buen tiro! ¡Gile 90 grados! ¡Jorasei! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Buena puntería, hermano! ¡Justo delante! ¡Ataque! ¡Empiezan a dirigirse hacia su posición! ¡Salga de ahí, cagando! ¡Eche eso! ¡Section! ¡Aquí Anderson en respuesta a su llamada de socorro! ¡Espero sus órdenes! ¡Anderson! ¡Vamos hacia Prom Night con la Presidenta! ¡Solicito apoyo armado sobre nuestras cabezas! ¡Recibido! ¡Soy lo único que tienen! ¡Mis compañeros al Kaidu están luchando contra los drones! ¡Entendido! ¡Nos arreglaremos! ¡Harper! ¡Informe! ¡Hay mercenarios por toda la autovía! ¡Atacan otro convoy del G-20 con RPG! ¡Justo delante en el nivel inferior! ¡Lo hacemos, señor! ¡Bajen a la Presidenta y yo les daré fuego de cobertura! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡La gente de dentro palmará! ¡Estamos abajo! ¡Todos bien! ¡Hay varios mercenarios dentro del trailer! ¡Autovía inferior, lado derecho! ¡Camiones con ametralladoras a nuestra derecha! ¡Cubranse junto al vehículo! ¡Enmarca! ¡Justo delante! ¡Otro camión artillado que trae batería! ¡Permanezcan a cubierto! ¡Nos asesaré cuando puedan avanzar! ¡Nos están acribillando desde todas las direcciones! ¡Adelante! ¡A los líderes del G-20 de ese vehículo no les queda mucho tiempo! ¡Nos tenemos encima, a sección! ¡Tras los pilares de apoyo! ¡Los disparan desde arriba! ¡Títenoslos de encima! ¡Tienen frenos de tiradores en el paso elevado! ¡Use la mira, a sección! ¡Tras las señales! ¡Carguen los disparos para disparar a través! ¡Despejado! ¡A los vehículos! ¡Salga de ahí ya, a sección! ¡La autovía se está derrumbando! ¡Mierda! ¡Averigüen por radio el estado de los otros convoyes! ¡Los vehículos de atrás se separaron tras el impacto! ¡Petreus está a salvo! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Cección! ¡Venga aquí! ¡No hay que poner este comboje en marcha! ¡Lleven a la presidenta en el vehículo central! ¡Tendremos que luchar cada centímetro del camino! ¡Una barricada de los mercenarios justo delante! ¡Acabe con ellos! ¡Debemos irnos ya! ¡Yo iré delante con Javier! ¡Hacia el norte! ¡Voy en una fila! ¡Atención! ¡Ruta azul confirmada! ¡Acelera, section! ¡Corra, pistas más para marcarlo! ¡Intentando mirar la calidad! ¡Sexon! ¡Un dron se dirige hacia su comboje! ¡Izquierda, izquierda! ¡Fijado! ¡Fuego! ¡A la derecha, a tope! ¡La autovía se está derrumbando! ¡Joder! ¡Fanterson! ¿Cómo está el centro? ¡Fatal, Texon! ¡Casi toda la ciudad parece una zona en guerra! ¡No sé cómo van a conseguir llegar hasta el centro! ¡¿Cómo nos recuperaremos de estos seis? ¡Aún no lo sé! ¡Pero lo vemos! 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 ¡Ruta azul comprometida! ¡Repito, ruta azul comprometida! ¡Los convoyes deben evitar la zona de la arena! ¡Seguiremos informando! Encontraremos el camino callejeando. ¡Nos reagruparemos luego! ¡Hay RPG en los tejados por todas partes! ¡Estoy intentando! ¡Vamos, maldita sea! ¡Anderson! ¡Ah, hijo de perra! ¡Me han... todo! ¡Estoy bien! ¡Muyala! 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 ¡Avión blanco al final de la calle! ¡Era una puta emboscada! ¡Llegan mercenarios por todas partes! ¡Es tarde, carito! ¡Mierda, ¿quién es más? ¡Su blindaje es muy duro! ¡Si tiene un arma explosiva, es el momento! ¡Los estamos sacando! ¡Ojo a las granadas! ¡Las escupe por delante! ¡Están encima de los penes! ¡Ojo a los enemigos! ¡Tu policía no ha caído! ¡Están cubiertos! ¡Contraataques! ¡Ojo a los enemigos! ¡Ojo a los enemigos! ¡Ojo a los enemigos! ¡Tenemos cobertura! ¡Atenos! ¡Atenos con una granada o munición explosiva! ¡Ojo a los enemigos! ¡Ojo a los enemigos! ¡Ojo a los enemigos! ¡Elimítalos! ¡Jódete! ¡Contéñalos! ¡Contéñalos! ¡Atención! ¡Setson! ¡Los mercenarios traen refuerzos! ¡Vamos al gran deporte! ¡Pero nos han dicho que el cuerpo y el presidente francés está inmovilizado junto a la arena! Si perdemos a más líderes extranjeros, el resultado de este incidente podría ser catastrófico. ¡Entendido! ¡Corto! ¡Fuera de aquí! ¡Ya vienen! ¡Elimínenlos! ¡Esto hay que ver la posición! ¡Joder! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡No disparuen nuestros agentes! ¡No disparuen nuestros agentes! ¡No disparuen nuestros agentes! ¡No disparuen nuestros agentes! ¡Ne fui por algún tiempo! ¡M Options! ¡Eso! Las ametralladoras bloquean la entrada. ¡Sepárense! ¡Amplíen el área de fuego! ¡Manténgase ahí! ¡Ametralladoras fuera! ¡Adelante! ¡Veo una torreta Sam en el tejado! ¿Creéis que podrá llegar allí? ¡Daré lo que pueda! ¡Anderson! ¡El vehículo del presidente francés está incomplificado! ¡Fuera que cerca! ¡¿Puede verlo?! ¡El enemigo está atacando un IAV justo delante del pabellón! ¡Son ellos! ¡Conténgalos! ¡Voy para allá! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Sexon están acribillando el vehículo francés por todas partes! ¡No podré contenerlos mucho más! ¡Si no llegan aquí enseguida no sobrevivirán! ¡Vigilen su zona! ¡Vigilen su zona! ¡Ha cubierto! ¡Contraataquen! ¡Sexon! ¡Me han dado! ¡Voy a tener que aterrizar! ¡Vamos hacia allí, Anderson! ¡Resista! ¡Me estoy desangrando! ¡No! ¡No creo que... ¡Mierda, Sección! ¡Se dirige hacia el caza de Anderson! ¡Hay que asegurar la zona de impacto! ¡No! ¡ Всё! ¡No! ¿Está bien? Sí. Quizá el F-38 de Anderson no funcione. ¡Mierda, Anderson! Recibió un impacto. Desconozco la gravedad. ¡Meno sigue entera! Llévela a salvo. Asegúrese de que viva. ¿Sabe pilotar estas cosas, sección? No. Pues va a prender ahora, amigo. El ordenador de vuelo debería ocuparse de casi todo. Me llevaré la ambulancia con Anderson. Sígame e intentaremos reagruparnos con el convoy presidencial. Identidad. Mason David. Anulación de prioridad. Alfa, delta, eco, X-Ray. Autorización aceptada. Secuencia de inicio activada. Los mercenarios invaden todos los putos cruces. La policía está desbordada. No lo conseguiremos. Samuels, he conseguido un F-38 para apoyo aéreo. Estoy localizando su posición. ¡Espere un momento! ¡Mierda! ¡Es un puto desastre! ¡Nos han vapuleado! Harper, gire en la novena. Entendido. ¡Vienen mercenarios! ¡Mierda! ¡Cantarles enemigos en la barricada de la calle O! ¡Siga adelante ya! ¡Están por todas partes! ¡Bien hecho, sección! ¡Helicóptero sobre el aparcamiento! ¡Mierda! ¡Esos camiones nos bloquean el paso! ¡Salga de la novena! ¡Gire al norte de un auge! ¡Mierda! ¡Es como una emboscada en un callejón! ¡Que nos atacan por todas partes! ¡Tenemos armillados enemigos! ¡No se detengan! ¡Reparación del impulso completado! ¡Es muy bueno! ¡Espereza! 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 ¡Bien hecho, sección! ¡Vamos a la oliva! ¡Nos salen! ¡Blanco fijado! ¡Chévenlo a la friceta frontal! ¡Manteniendo velocidad! ¡Mamora! ¡Blanco destruido! ¡Gallante a cero! ¡Dustin Valley! ¡Le estoy enviando a un nuevo autor! ¡Escarización de velocidad! ¡Para fijar blanco! ¡Cantarles! ¡Siguiendo blanco! ¡Cantar la velocidad! Enemigo neutralizado. ¿Dónde está la sección? ¡Estamos sufriendo daños! Señal telecompoin perdida. Atención, integridad estructural 15%. ¡Se cae a pedazos, puñas de nervios! Atención, integridad estructural, cometida. ¡Mierda! ¡Mierda! Mason. Es usted un puto tarado. Lo sabe, ¿verdad? Ah...